¡Avanzando en su público pensando! ¡Sigue cantando en los pueblos de todo el Perú! ¡Elegida como la reina del requinto! ¡Por su juventud, su belleza, talento y sentimiento! ¡Chicas, chicos, con quién estamos bailando! ¡Rock, rock, rock también! Y siempre con el sello internacional J.F. Producciones ¡De la mano con Producciones Disco Diosa Choleta! ¡Suscríbete al canal J.F. 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 Producciones Disco Diosa Choleta! Guarase no puedo ayumangme, guanta y no quisco y amangme Solo que quemen monazo, yunga y no tako y amas Nekar nekan tzedak, o tako huyashapes Akraz karutaba, o sakushka chalikuna Nekar nekan tzedak, o tako huyashapes Akraz mo kutaba, o sakushka chalikuna Eso, Goza Paira Con cariño, para ti madrecita linda Paulita Roque Bailando orgullosa, con los ensignos de su engreída Ahora si, y toda la familia Javier Purito Randrairca Ahora si, vamos Tania López, chiquita cholita Y la familia Chiquián Pérez como brinda Y nos vamos con la empresa de transporte Chiquián Así, y que baile la gente bonita De Chiquián, de Chiquián, de Chiquián, de Chiquián, de Chiquián Ducurán, de Chiquián, de Chiquián Muévete, muévete, así, 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 así mi vida Las manos en alto Forza Forza Cintura Así, chiquita, así Fza Fza